Mara, bienvenida, muchas gracias por darte el tiempo de estar aquí, esta bonita tarde de fin de semana, que venía de la casa y venía pensando que disfruto mucho este espacio, un saludo a mi mamá por ahí también, que siempre dice de que, ay, está bien padre, yo me siento muy orgullosa de ese proyecto tuyo, y le digo, está bien raro que me lo diga porque ni siquiera es algo a lo que me dedico, ni lo que estudié. Entonces dentro de esto que te comparto es para que te sientes en la confianza de, pues, de que es una plática entre amigos, ¿no? No es meramente como una entrevista, ya me alergué mucho en lo primero, pero pues, bienvenida, gracias por el tiempo. No, gracias por la invitación, la verdad, cuando te escribí en la cajita que habías puesto, y me hiciste la invitación, yo me quedé como friqueada, y luego le dije a Luis, oye amor, es que limp, y luego me dice, pues como quieras, ya después acá está, me volviste a escribir, ya fue como que, bueno, sí va, pero al principio fue como que, me friqueé, pero estoy, estoy contenta de estar contigo, muchas gracias. Al contrario, gracias por el tiempo. Y sé que va a estar muy padre porque la finalidad de este proyecto para la gente que acaba de llegar es precisamente conocer las perspectivas y las historias que hay detrás del fútbol, ¿no? Claro. Por ejemplo, cómo lo vive un aficionado, cómo lo vive alguien que trabajó en el club, cómo lo vivió un exjugador y lo sigue viviendo, y en tu caso también siempre ha estado ligado desde muy chica, pues el gusto por el fútbol, tu relación con Chaka, que sé que le gusta que le digan Chaka, por eso todo el tiempo me voy a dirigir a él de esa manera. Sí. Entonces, has traído mucho este tema del fútbol, así, a lo largo de tu vida, ¿no? Y ahorita, pues me imagino que es algo que se disfruta bastante. Sí. Entonces iremos platicando a lo largo del episodio sobre eso. Normalmente a todos empiezo preguntándoles que por qué son tigres, y sé que en este caso no aplica irnos como que tan directo porque ha habido todo un detrás de, para llegar a disfrutar estos momentos que han tenido con tigres. Entonces, si nos puedes compartir primero, pues los primeros recuerdos que tengas del contacto con el fútbol, porque sé que cuando recién son novios, tú y Chaka, este, él ya estaba jugando en las básicas de Monterrey, o apenas estaba por empezar, ¿qué recuerdos tienes así de los primeros contactos? Yo lo conocí en el 2017. Estudiamos en la misma prepa, claro que él nunca terminó la prepa, él cambiaba de prepa cada rato, pero ahí fue cuando nos conocimos y me lo presentó un amigo que yo tenía en ese tiempo que se llamaba Jonathan Cortina. Sí, sí, Mauro, sí, Mauro Jonathan Cortina. Entonces, él jugaba, eran compañeros ahí en rayados, y este, y ya algún, él me vio en un camión de la ruta 109 ahí en la prepa, porque estábamos en la prepa 1. Ajá. Nos tratamos como seis meses, y él, justo yo lo conocí con cabello, y de ahí para el día siguiente, jamás lo volvió a ver con cabello, porque era cuando había subido a la primera. Sí. O sea, él lo habían encendido y ya estaba pelón, o sea, ya jamás lo volvió a ver con cabello, y este, y en un 3 de diciembre decidimos, pues, ser novios, y empezamos, pues, esta aventura, ¿verdad? Eh, y así empezamos, yo no conocía nada de fútbol, a mis papás no les gusta el fútbol, o sea, nadie ve el fútbol en mi casa, somos cuatro mujeres y un hombre de familia. Ajá. Entonces, mi hermano sí, pero pues él lo veía con sus amigos, yo soy la cuarta, o sea, los de atrás de mí son más grandes que yo. Entonces, nunca fue como algo, una pasión que se viviera en mi casa. Cuando él me invitaba a los juegos ahí al cerrito, íbamos, y yo me acuerdo que Solís le gritaba muy feo, y yo decía, ¿por qué le grita tan feo? Entonces, pero de ahí es como algo, un dulce que te lo vas comiendo poquito a poquito y lo vas disfrutando. Ajá. Y le vas entendiendo, porque te digo, yo no sabía nada. Ajá. Este, y de ahí él empezó a ir a la selección también. Ajá, te toca como, como dices, como lo del dulce de irlo probando poco a poco, al grado que ya llegará al punto donde nos compartas como ya probarlo por completo, ¿no? Sí, claro. Por decirlo de alguna manera. Porque a lo largo de la trayectoria de Chaca, pues ha habido como muchas variantes en cuanto a estar primero en la sub-15, sub-17, seleccionado, y luego de repente irse a San Luis. Y ahí, este, ¿qué onda con la relación cuando pasa eso de que, pues se tiene que mover? Mira, él ya había estado mucho tiempo que iba a concentraciones a Guadalajara, regresaba, esto, lo otro, cuando estaba en la selección. Él termina su contrato, le dicen en Rayados, ya no vas a seguir. Y él empezó a buscar a dónde irse. Entonces se va a Colima, perdón, este, ahí ya hizo unas pruebas. Y él había, gracias a Dios, debutado con el equipo de San Luis. Y ahí es donde él sale en el draft. Nosotros ya éramos papás en ese momento. Teníamos 19 años alrededor. Entonces, tiene la suerte de irse a San Luis, porque, pues, si no, hubiera, yo creo que quedarse en Colima. De ahí él se va. Yo estudiaba arquitectura en ese momento, ahí en la uni. Siempre he sido universitaria. Entonces, después él se va. Yo lo alcanzo seis meses. No quiero estudiar. Esto es altibajas de que, no, es que yo quiero también mis sueños. No se hagas egoísta. Regreso a Monterrey. Sigo otros seis meses. Iba cada rato, cada 15 días ahí a San Luis. Y él con que a veces sí jugaba y a veces no. La inestabilidad. Ese temor. Porque ya tendríamos como 20, 21 años. Teníamos una niña. ¿Qué sigue? ¿Qué va a ver? ¿Cómo nos vamos a mantener? Estábamos en un equipo que tampoco era, pues, muy, económicamente muy, muy grande. Entonces, esas altibajas, pues, a nuestra edad, nos hacen cometer errores. Tanto él como yo. Pero yo creo que los errores es depende de qué forma los veas. Si aprendes o te quedas con lo malo. Sí. Entonces, él llega un día a mi casa. Fue cuando esto desciende a Querétaro. Desciende a Querétaro. Y luego San Luis, creo que se fue a Querétaro. Hubo unos cambios de series. Sí, hubo unos cambios. Creo que del San Luis se hace Chiapas. Ajá. Y nosotros, bueno, San Luis se va para Jaguares. Entonces... Y los de Jaguares creo que se fueron a Querétaro. Entonces, pasó este cambio y él tenía ya como un mes. Entonces, me dice, oye, ¿qué onda? Regresa un día a mi casa y dice, oye, ¿qué onda? Nos vamos. Yo le dije, ¿cómo nos vamos a ir? O sea, no voy a dejar otra vez a mi mamá, a mi papá. Todo ese shock emocional de la familia. Dejar la escuela. Y me dijo muy claramente. Me dijo, mira, es muy fácil. Yo podría hacerme cargo de ti, de la niña. Y ya estaba embarazada. Ya tenía como dos meses. Entonces, y del que viene, y yo vivir allá a la vida y tú de acá. Tenemos 22 años y así le seguimos. Y dijo, pero yo quiero estar contigo. Dije, ok. Mi mamá prácticamente me dijo, ok, vas, pero te vas sin nada. Vámonos. Con la pura bendición. Y la bendición me echó unas cuantas ventanas a mi mamá. Y a él también. Solamente saqué esa vez una ropa de sucia que teníamos. Ahí de un cesto y me la llevé. Yo llevaba una t-shirt blanca y un chorcito rojo. Y la niña iba prácticamente en pijama. Como los momentos que a veces pueden ser fuertes. Se han tomado de manera negativa o de manera positiva. Tienen un impacto en nosotros que nos acordamos. Qué pasó, qué ropa traíamos, cómo fue. Yo le decía, he estado yendo con una psicóloga. Y yo le decía, hay un momento muy marcado en mi vida de esto y esto. Digo, que te lo puedo dibujar. O sea, me acuerdo quién estaba, qué pasó, qué ropa traían, cómo estaba la luz. Y se me hace bien cañón como tener todo eso, ¿no? Y seguramente a esa edad, como dices, y un choque de una información así de ya nos vamos. Y es, al final es una moneda en el aire también. Porque, pues, tú pones toda tu parte, pero también dependía de que a Chaca le fuera bien. Exacto, porque yo ya estaba en quinto o sexto semestre de arquitectura. Entonces, como que, ay, otra vez. Bueno. Pero dije también, uno va a perder. O es él que pierde, a lo mejor, una estabilidad. O soy yo que pierdo al papá de mis hijos. Entonces, dije, bueno, vamos. Y esa vez nos fuimos con un chico que jugaba también, jugó un tiempo en rayado. Se llamaba Chorri de la Peña, se llama, ¿verdad? Entonces, íbamos en el avión y yo iba a llorar y llorar. Llegué a un ranchote. Yo decía, es un ranchote, pero para mí ahorita no es un ranchote. Es una ciudad amada. O sea, amada en mi corazón y guardada. Entonces, llegamos. No tenía yo coche. Yo tenía coche en casa de mi mamá. No tenía ropa. No, nada, 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 nada. Ni amigos, ni estabilidad, ni casa. Llegamos porque él ya había rentado una casa. Pero yo me acuerdo que ese día llegamos al Walmart. O sea, llegamos a la casa y me dijo, esta que es la casa. Una casa muy bonita y todo. Y luego nos fuimos caminando como a agarrar un taxi jaguar. Así le llaman taxi jaguar. Y llegamos y fuimos al Walmart a comprar súper. Y compramos una carne, como tú dices. Cosas que te acuerdas. Una carne de esas que venden en los asesadores de afuera. Sí. Y eso fue. Pero de ahí empezamos a, bien o mal, Elín, porque tanto él y yo hemos fallado. Pero yo creí en él. O sea, al final sabía el potencial de hombre que yo tenía y que no nada más iba a ser su trabajo, sino el mío también. Porque al final lo que yo trabajaba en casa con él iba a ser un reflejo de lo que él es. Sí. Y ahora qué dices sobre esa confianza o que la podemos decir como esa fe. Sé que tú creces como en familia cristiana. Ajá. Tú ya tenías, o sea, sí tenías como presente eso de, pues, de pedirle a Dios o de tenerlo presente en ese momento. Porque como te decía, pues, sí era bien duro de que pues dejas todo de un día para el otro y la moneda en el aire. O sea, ¿ya existía ese factor en el que tú te agarrabas de Dios para esto? ¿O ahí todavía no empezaba, a lo mejor, como tan fuerte como lo es ahora? Yo creía en él y, o sea, si llegas a tener como una fe, pero la fe es algo que se va alimentando. Ajá. Eh, creer en algo que no se ve. O sea, tú puedes creer en esta botella de agua. Sí. Que te la vas a tomar, pero porque la estás viendo. Pero la fe va creciendo en algo que no se ve ni se toca. Sí. Hay un versículo después de la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ajá. Es, creo que Hebreos 11, creo que es el 1. Por ahí me va a regañar a mi mamá si no lo dije bien. Tachita, te vamos. Pero yo siempre me encomendaba a Dios. Mi papá cuando yo me fui me dijo en el coche, porque él me llevó al aeropuerto, mi mamá se quedó hecha garras. Y es algo que yo en mí, en mí era un pesar muy grande. Entonces me decía, pero tú estás haciendo lo correcto, tienes que estar con él. Y yo no estaba casada con él. Pero dice, ustedes ante Dios están casados porque ya son uno, ya tienen hijos. Ajá. Entonces, Luis me sacó las canas, yo creo que de todos los colores. Pero es un proceso que yo tenía que vivir y él también para poder estar como estamos ahora. Que no estamos perfectamente, pero podemos ayudar, alimentar a más personas. Podemos nosotros tener hijos más sanos. Porque si yo me hubiera quedado en lo pasado, tal vez esto no, te digo, no hubiera caminado, ¿verdad? Sí. El confiar en Dios, el tener esa paciencia, porque a veces queremos que todo sea a nuestro tiempo, a nuestros díceres, a nuestras reglas. Y no es así. Tiene que ser al tiempo y como él dice. Y eso es lo que nos cuesta atender. Así es. Y también si trasladamos como lo que nos pasa en la vida, digamos, en un torneo de fútbol, pues es lo mismo. O sea, no puedes pensar en la liguilla, o sea, cuando ni siquiera ha empezado el torneo. O sea, como que lo tienes que ir construyendo partido a partido. Ajá. Tener paciencia, tener, este, pues disciplina y todo para luego, ahora sí, ya entras a la liguilla y dices, bueno, ya aspiro ahora a lo que sigue. Y llevártela hasta que llegues a la semifinal y a la final y ya pienses, ahora sí. A lo que voy. A campeonar o así, ¿no? Entonces, me gusta como que ver estas dos partes de que la vida con el fútbol, pues podemos tomarlo así como una analogía. Claro, claro, te digo, yo sin conocer nada del fútbol, hablemos de, yo hablo ahorita del fútbol en particular, del deporte. Es algo que yo me ha enamorado, me ha hecho tener alegrías emocionantes, me ha hecho vivir experiencias. Gracias a él, mi esposo es bendecido por su trabajo, pero también te ha hecho estos sentimientos que te hacen más fuertes. Cuando te digo, estábamos ahí en Jaguares, mi esposo era de los jugadores más queridos que había. Él era el que salía en el conejo bus, así se llamaba. Sí, yo recuerdo una foto que vi en redes de que eran tres jugadores y creo que él estaba al centro, ¿no? Sí. Así de que vas en tu carro y la ruta de adelante traes de la impresión atrás. Pero, o sea, nada más allá usan combis y el único camión era el conejo bus, o sea, había varios, nada más es una ruta para todo tu clase. Sí. Estoy hablando de que esas, chiquitito. Entonces, nos tocó también conocer a jugadores con experiencia y que jamás, yo creo que a lo mejor Luis hubiera podido compartir una cancha porque eran muy buenos. Silvio Romero, Armenteros. Entonces, esas cosas a esa edad y que seguíamos en el camino porque muchos en el camino se fueron quedando. De los que conocimos, te estoy diciendo, yo desde los 16 años que conocí a Luis, pues él ya claramente le había conocido más, pero que fuimos topándonos, se fueron quedando, quedando, quedando. Entonces, son un poquito los sobrevivientes. Y muchos dicen, es que la edad mordida a no sé quién. Y es que, no, o sea, en nuestro caso no fue así. Pues es que las mordidas no funcionan adentro de la cancha. O sea, pones al jugador y por más que debemos. Pero muchos sí se expresan así. Yo no sé si esa envidia, arrogancia, ok, pues era verdad, pero en nuestro... En el medio del fútbol. No, y en el trabajo de Luis, yo te puedo asegurar y te lo firmo, aunque él siempre ha sido una persona que se cataloga por su trabajo. Y que es una persona... Yo admiro eso de mi esposo. Yo soy una persona muy explosiva, pero él es una persona muy tranquila, muy paciente. Si le están gritando hasta lo que se va a morir, el técnico, él lo respeta. Yo nunca he escuchado, ni él me ha comentado, ni otros compañeros me han dicho, oye, tu esposo, oye, me le puse el brinco, lo quería golpear. Nada. Entonces, es una persona que sabe cómo ser inteligente y audaz, porque otros, pues, muy fácil se salen de su entorno. Entonces, te digo, llegamos ahí, éramos muy queridos, y aprendes a enamorarte, como te decía hace rato, de ese primer amor. Sí. Porque el primer amor ya no se había fallado, entonces este era el verdadero amor. Ajá. Entonces, nos empiezas a enamorar. Después de ser un ranchote, yo he llegado enojada ahí, porque llegamos y justo había el güero Velasco, había destruido todas las calles principales para meter puro concreto nuevo. Ajá. Ajá. Entonces, yo le decía a Luis, es que te la bañas, está bien feo, y vamos en la camioneta, y teníamos una camioneta. La primer camioneta que compramos fue una Cheyenne roja. Sí. Entonces, íbamos todos, todos, yo, la niña y el bebé, y él, en la primer cabina, solamente así, aplastados. Pero, te digo, el llegar a Jaguares nos abrió muchas puertas. Ajá. De hecho, pues, ahí es donde ven, o sea, el buen desempeño de Chaca, que el que le echa el ojo es el Tuca, para luego traérselo para acá. Sí. Este, que, y otra de las cosas que quisiera preguntarte ahorita que mencionas, de que eran muy queridos por la gente. Sé que, sin afán de sonar arrogante o así, pues, la afición de tigres es, por mucho, la mejor de todo el país. Claro, claro. Pero me gustaría también traer a la mesa como esa parte bonita de otras aficiones. Se va de la piel chinita, mira. O sea, que a lo mejor, pues, no, el número no es tanta, pero ustedes experimentaron el cariño de la gente en otro lugar. O sea, ¿qué recuerdas así de momentos especiales del estadio o un momento con la gente que hayan tenido justamente ya en Chiabas? Me refiero a que es que la gente te, como es algo muy pequeño, no te puedo, no lo puedo ni comparar con tigres, porque es algo más pequeño. Pero me refiero a que ellos como cuando, ves una lucecita, y esa lucecita es la que empieza. Y nosotros nos sentíamos muy amados, muy queridos, porque siempre eran, y échenle ganas, y esfuércense, y esto. O sea, te estoy hablando que casi todo el estadio se llenaba dando boletos, poniéndose playeras que te regalaban afuera. O sea, cuando llega a ir el señor Herrera allá a Chiapas, después le mandan a hablar a Luis para un juego en San Antonio. Sí, va un amistoso. O sea, curiosamente, el piojo es el que lo lleva a ese amistoso. Sí, lo metió poquitos minutos, pero claro que toda la gente emocionada, y dieron unas fotografías de la cara de Luis. Todo el estadio, eso fue cuando te quedas guau. O sea, todo el estadio tenía la carita de Luis. Ajá. Al momento que los jugadores entran para el saludo, el protocolo del estadio, y te quedabas de que no. O sea, te dan esas ganas, esa vibra de llorar, porque es cuando están contigo, ¿verdad? Aunque fuiste a jugar dos, tres minutos, no sé cuántos jugué ese momento, pero para ellos es como algo que se sienten orgullosos. Y tú dices, dentro de lo que cabe, estoy haciendo mi trabajo. O sea, no es como que estoy haciendo algo que no debo, es su trabajo. Entonces, eso que te reconozcan tu trabajo, yo creo que es lo satisfactorio. Súper padre. De hecho, vi una foto en tus redes de esa vez, de las caras. Y todavía las tengo. Ya tenías a los dos niños, ¿verdad? Ya, tengo dos niños nacidos en Tuxtla. Sí, ya estaban los dos ahí, y salen con la carita. Qué padre, o sea, es ser un sentimiento muy bonito. Si nosotros, pues como aficionados, nos emocionamos de que, ah, este va a ir tal. Un ejemplo, cuando naturalizaron a este Lucas Lobos, y que lo llevan a la selección, pues todos los tigres, ah, Lucas Lobos. Hice una ilustración, que grabé todo el proceso, así en cámara rápida, de cómo se hacía, de él con la playera de la selección. Y luego lo llevan y no lo metieron, ¿no? Una onda así. Y yo de que, bueno, pero como quiera nos emocionamos, ¿no? De que, y valió la pena hacer el ejercicio y la ilustración. Luego me sirvió para enseñarlo en pláticas de diseño y eso. Pero es como a nosotros nos, como aficionados nos emociona ahora teniendo, pues a tu pareja, y en el caso de los niños, pues al papá. Y de que, porque está la cara de mi papá impresa en un papel, qué pedo. O sea, en algún momento, y sobre todo porque están dentro de la era digital, por así decirlo, van a tener bastantes recuerdos de lo que están viviendo ahorita de niños. Tengo unos niños apasionados por el fútbol. Tengo, pues Maite tiene ahora 11 años, y luego le continúa Mateo, que va a cumplir 8 años, y Maximiliano de 5 años, y mi Micaela. Eh, todos son apasionantes del fútbol. Mateo, desde que era pequeñito, un año y medio, él siempre cargaba una pelota que Luis, no sé de dónde la sacó, pero él me decía, es que son de colección. No, pues, amores, la traía el niño. Sí, de los balones chiquitos. Entonces, siempre la traía para todos lados. Tenemos una sesión de fotos. Era como algo que él sentía que le daba protección. Cuando los niños traen un peluche o algo, un juguete siempre, bueno, él traía su balón, su balón, su balón. Entonces, él es zurdo, y él sueña con ir a París, donde está el Messi, para ir a hacer pruebas a los 13 años, y se está preparando. Entonces, son unos niños muy apasionados, y claro, que yo le digo a Luis, es que tú no, tú no te imaginas lo que, la cara que ellos hacen cuando te ven jugando. O sea, porque, pues claro, Luis está en la cancha, pero la cara, la emoción, o sea, aunque yo lo grabara, no se lo pudiera explicar a Luis lo que realmente lo vives, lo hace sentir. Yo el juego pasado le decía a Luis, le decía, es que te amo, y yo nada más veía que Luis me quedaba viendo así, y me decía, ¿qué me dices, amor? Que me estabas diciendo, es que realmente cuando te veo vestido de jugador, yo creo que me enamoras más que todos los papeles que, ¿por qué? Yo le digo, porque nos apasionas, o sea, nos llenas esa pasión, y es como la carreta que todos vamos jalando, y que sabemos que queremos llegar a la meta. Entonces, eso es fantástico, y los niños lo viven, lo viven. Qué chido. Tengo bastantes dudas sobre esto, bueno, cosas que preguntarte, pero me las voy a guardar ahorita para un ratito más. Porque esto ya, lo que me estás contando que están viviendo, pues es también dentro de la etapa de tigres. Pero me gustaría que primero, este, aterrizáramos como en esa parte en la que ustedes llegan para acá, en la que Luis tiene el llamado, que le echa el ojo tuca. Que apunte aquí para que no se me olvide que, lo que te voy a preguntar de cómo se preparan para un partido. Pero como es ya acá en el uni, pues me voy a esperar tantito. Cuando le hablan para venir acá, tigres, ¿es cuando tú tienes el problema de salud? No, yo tuve un problema de salud en el 2014. ¿Eso fue antes? Sí, en el 2014. O sea, fue durante, perdón, durante, en... Jaguares. Estábamos en Jaguares, ¿verdad? Sí, yo tenía, o sea, yo me fui un agosto del 2013. Mi hijo nace en noviembre del 2013. Entonces, yo en mayo del 2014 me detectan un linfoma no Hodgkin etapa 4, en la médula. Ya tenía mucho tiempo de ir con el doctor, y que me duele aquí, que me duele acá, y que puede ser la cama, y que una contractura. Situaciones así. Y en Tuxla solamente había una cama de resonancia para todo Tuxla. Me hicieron mala resonancia, me hicieron... Después yo sentí... En el último juego ya de la liga, yo sentí como dormida de las costillas para abajo. Yo ya no podía ir a hacer pipí en este caso. Entonces, fue un miércoles. El viernes volamos, o sea, me dijo el tramotelago, ¿sabes qué? Vete a Monterrey, y vete con un neurociruján. Llegamos aquí, muy rápido, me atendieron, no tenía yo seguro de gastos médicos. Entonces, te digo, esas son las situaciones de estar a lo mejor en un equipo que te sientes amado, que te completa, que todo, pero no te des estabilidad que necesitas también como familia. Y llegamos, y yo no tenía seguro, Luis no tenía seguro, o sea, no había como esa protección que yo necesitaba. O sea, me operan un sábado, o sea, yo llegué un viernes, un sábado me operan, me andan a analizar y yo tenía un linfoma. O sea, rápidamente yo dejé de caminar en este instante, dejé prácticamente un año de caminar. Entonces, fue un proceso donde, difícil, yo dije, chin, yo siento que Luis se me va a caer. Pero gracias a Dios, supimos cómo manejarlo y fue cuando más fuerte, y yo creo que ha sido un poco de sus mejores etapas. Entonces, porque no sé dónde él sacó la energía, pero la sacó y su trabajo, él me dijo después, amor, tengo que regresar. O sea, tengo que regresar a San Luis, allá, perdón, a Jaguares, a Tuxla. O sea, entonces, te digo, nosotros no teníamos esa estabilidad. Y habla con Sergio, bueno, oye, oye, mi esposa está así. Y le dice, Sergio, a ver, chaca, déjame, busco. Le hablábamos al señor Velasco y él nos apoyó totalmente en muchas situaciones. Que en ese momento era de ya. O sea, no era para pensarlo. Empecé con mi tratamiento de quimios. Empecé con el tratamiento de radiaciones también al mismo tiempo. O sea, y yo iba cada 20, iba cada, regresaba a Monterrey cada 20 días. Y me quedaba una semana aquí y regresaba, regresaba. Y aquí sí, viajaba con mis dos niños, viajaba en silla de ruedas. Mi papá me acompañaba. Mi mamá quedaba aquí porque teníamos otros hermanos. Entonces, sí era algo difícil, pero yo veía a Luis fuerte. Entonces, yo le decía a Luis, no, es que yo estoy bien. Yo confío en Dios, en que Dios me va a ayudar. Y esa confianza, te digo, esa fe que vas alimentando en lo invisible. Sí. Entonces, yo me acuerdo que perfectamente Luis anotó un gol. Y creo que ahí está, no, no está ese. Es un gol que anota y trae la playera rosa. Y va y me la da, terminando el juego. Y esos son los suspiros que te los tienes aquí guardados en el pecho. Entonces, cuando yo termino mi proceso de cáncer, es cuando después va este momento a la selección con el señor Herrera. Y yo después salgo embarazada de Maximiliano. Entonces, fue un proceso, entre comillas, rápido, porque lo supimos manejar a nuestros 23 años, 24. Entonces, fue rápido, pero fue difícil. Difícil, difícil en tanto, un poquito en lo económico, en lo mental, en el cansación espiritual. Pero, gracias a Dios pudimos, pudimos sacarla adelante. Qué padre. Y sobre todo porque lo veo de que, pues, no se soltaron de la mano. Bueno, o sea, yo creo que la fuerza salió, o sea, de la fuerza que tú le mostrabas a él y viceversa. La fuerza que él mostraba de estar contigo y de, pues, no dejar caer ni lo de su carrera y que tú no te dejaras caer así en el tema físico. Claro, porque imagínate, si no trabajaba él, ¿cómo le íbamos a hacer? O sea, mis papás no tienen una estabilidad económica, ni los papás de Luis, como para pagar un cáncer. Sí. Pagar un cáncer. Y él todavía, yo creo que ni podía pagármelo. O sea, te digo, Dios pone esos angelitos, esos angelitos y es cuando dices, aquí estás. O sea, sí es mi fe y sí es que estoy creyendo en algo que sí existe, ¿verdad? Sí, qué padre. Y también, o sea, como me gusta mucho poder tener este tipo de pláticas porque nos damos cuenta de detallitos que no vemos nosotros como aficionados. O sea, que lo que ha atravesado un jugador y en este caso su familia, pues, para disfrutar luego otras cosas. Claro. O sea, que ya después llegan las recompensas y los premios y los campeonatos. Pero estas cosas fuertes, pues, no las tenemos siempre así a la mano o en los audífonos para quienes estén escuchando así. Y se me hace súper padre cómo, pues, él también, la disciplina y el compromiso de, pues, de no aflojar porque dependían muchas cosas de que también le fuera bien. Sí, exactamente, muchas cosas. Mucha madurez, como te digo, en ese momento ya con dos niños y él trataba de ayudarme en lo que podía. Literalmente él me tenía que cambiar a veces un pañal. Es vergonzoso a nuestra edad. Es vergonzoso porque ves a tantas mujeres bonitas en este medio que te da, a mí me daba pena mi aspecto físico. Y que no me gustaba salir con él. Éramos chavos al final. O sea, yo decía, chin, donde este tire la toalla, ya valí. Porque cómo lo voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Porque tú sabes, bueno, no sé, pero hay muchos hombres que al final se embolan o se pierden y ni los hijos cuentan. Entonces yo, ese era más mi miedo. Que todo se fuera a ir al drenaje. Y todo el trabajo que habíamos hecho, ya no. Cuando pasa esto de la recuperación, bueno, durante todo el proceso, como te preguntaba hace rato, de que esto viene de tu casa, de la familia cristiana y eso, ¿ya estabas como que más, digamos, agarrada de Dios ahí? Sí. ¿O qué papel juega o recuerdas de eso que pasó? Hacíamos células en la casa. Yo iba a la iglesia porque tenía unos vecinos que son pastores. Entonces, esa, este que yo sabía que Dios no me dejaba. Y te digo, me fui acercando más. O sea, si yo me distancio un poquito, me acerqué el doble. Pero esa parte de que Luis era muy tajante con ese tema. O sea, él no, no. Y yo tampoco fue como que algo que lo fuera a obligar, ¿verdad? Pero sí, aumentó mi fe, te digo. Mi conocimiento, ese amor, ese enamoramiento, porque Dios te enamora. Que suple tus necesidades del corazón y también trabaja lo invisible. Lo que tú también ni sabes que tienes que trabajar. Entonces, Luis era muy tajante. Decía, no, yo no quiero, yo no quiero. Y tú tener que jalarla, esa parte, decir, bueno, pero yo sé que algún día sí vas a querer. Ajá. Y míralo ahorita. Ya le pones en el YouTube de que Chaka Rodríguez y luego plática de que hace ocho meses. Y luego hace diez meses, hace un año. Y yo, ¿qué onda? O sea, apenas están apareciendo así las entrevistas y pláticas. Y eso que él es una persona muy seria. O sea, tú lo conoces, es una persona muy seria. Los que lo conocen, es de poco hablar. Es buena onda mi esposo, pero sí es como, todavía tiene compañeros que dicen, yo casi no le conozco la voz de Chaka. Yo creo que yo hablo cinco veces más de lo que él habla. Entonces, ahorita como él está en ese proceso de enamoramiento, es muy bonito. Sí. O sea, porque le noto que, o sea, le nace el querer compartir. O sea, él, en una plática que escuché de él decía, es que a veces Mara hasta me dice de que, ¿por qué no me dices buenos días primero a mí o por qué no me das un beso? Que primero, o sea, despierta y es de que a orar o hablar con Dios, ¿no? Sí. Y tú le dices como de broma eso de, eh. ¿Qué onda amor? O sea, es cierto eso que dices, que es como una etapa de enamoramiento, ¿no? De acercarse, de aprender y de, sobre todo, de compartir, que es lo que vemos ahorita en sus redes. Y como te digo, en el proceso que vivimos, eh, que de mi enfermedad, yo creo que si Dios no nos hubiera visto puestos angelitos, yo creo que él también nos hubiera convencido de muchas cosas, de que, o sea, económicamente no estábamos muy bien. Estábamos en un equipo que a veces pagaban, a veces no. Entonces, los dueños ahí dijeron, yo no sé nada. Sí. O sea, sí te debo, pero no te puedo pagar. Entonces, cuando él va viendo esas cosas, como que yo creo que va diciendo, ah, si será verdad. Y si va, va creando esa confianza de que sí, como que sí le estoy creyendo. Sí. Entonces, el que él y yo vivamos eso para nuestra vida ha sido una experiencia fuerte, grande. Y también agradecemos por pasar eso, aunque no haya sido un momento bonito en su momento, pero se aprendió. Y te digo, uno decide qué elegir, si aprendes o te quedas con lo malo. Entonces, eso fue un parteaguas para tomar buenas y mejores decisiones, porque después de ahí nos casamos. Ya teníamos los tres niños y él dijo, ¿nos casamos o qué? Y yo dije, ay, bueno, sí. No sé. No, sí. Él me dijo, después de tres niños nos casamos. Ay, bueno, sí. Porque era algo, yo creo que toda mujer soñamos con casarnos, ¿no? Digo. Y más con ese hombre que amamos. Yo, con altas, bajas, con Luis, porque te digo, hemos tenido problemas fuertes, discusiones, separaciones. Pero lo que sí es que yo puedo asegurar que él es el amor de mi vida. Es lo que Dios me ha dado y yo sé que eso es mío. O sea, no, no es porque me apropié de él, pero ese hombre es lo que me motiva a mí. Entonces, yo estoy locamente enamorada de él. Pero el que estemos viviendo ahora esta experiencia juntos, se hace más bonito. Sí. Como más sano. Y eso es lo que yo estoy eternamente agradecida con Dios. Porque Luis era, aunque muchos no lo crean, era una persona un poquito difícil. Yo también me tocaba ir en todo Tuxtla. Me conocía porque iba y lo buscaba al estadio. Y que se me perdía y que ya y que pa' qué. Detrás de él. Entonces, cuando estamos en Tuxtla, nos conocemos verdaderamente él y yo. Porque no está papá ni mamá a la otra cuadra. No, hay como que, ay, pasó algo y déjame voy con mi mamá o con mi papá. Sí, exacto. Es como ahí no te escondes, ¿no? O sea, enfrentas las cosas directo. Bueno, llega la etapa en la que ya se vienen ahora sí para acá. ¿Qué sientes de la noticia? Que te digan, oye, vas a volver a la ciudad, vas a volver a ver a la familia. Obviamente, las comparaciones a nivel, pues, todo, ¿no? Estadio, cómo vive la gente aquí, el fútbol, todo esto, ¿cómo recibes la noticia? Eh, ya había rumores de que Luis probablemente iba al Cruz Azul. Y luego, él sí quería ir en ese momento al Cruz Azul. Él es una persona que quiere mucho a Sergio Bueno. Entonces, no, que sí, que él habla. Después, no, que te vas a Tigres, le dijo el representante en ese momento. Y, como, o sea, le dijo Luis, es que yo te pedí, de favor, que yo no quería regresar a... A mí no me lleves a Monterrey, a mí no me lleves a Tigres. No, pues, es que ya te compraron, o sea, ya es un hecho. Porque tú sabes que empiezas primero con rumores, y después de los rumores, pues, ya es el hecho. Y, chin, entonces, a esto voy. Es cuando dices, ay, no. Entonces, yo todavía me quedé un mes en Tuxla. O sea, yo no quiero regresar a Monterrey. Porque si así yo y Luis teníamos un revoltijo de problemas, porque ya nos habíamos casado, pero como quieran los problemas están, pero así, es una bolota. Entonces, todavía el venirte a Monterrey es más bola, porque ya están tus papás, los de él, los amigos esos que aprovechaditos, los otros amigos que no... ¡Chin! Entonces... Otra prueba. Otra prueba más a la lista. Y llegar al monstruo. O sea, porque es un monstruo, es un equipazo que no necesitaba un chaquita. Sí, que ahí en... Pues, llegué a escuchar también que decían, pues, es que también era una prueba muy fuerte también para Chaka. Porque en los otros equipos, por lo que hacía, pues, ya brillaba sobre muchos jugadores. Y acá, pues, sí brillas, pero hay otros... Más brillantes. Sí, muchos brillando, ¿no? Acá hay unas roconas. O sea, ayer era el diamantito, ayer, acá hay unas roconas que dices, ¡Chin! Con tal, él se vino, este, un compañero de él que de la nada... Te digo, son esas cositas que te quedas y de la nada... Le dice, yo te rento una casa allá por Anáhuac. Y, ah, no, pues, llegamos con el tráiler soto. O sea, él llega y empieza a abrir campo de que, bueno, ya me rentó. Le dije, yo no quiero llegar a casa de mi mamá y tú tampoco a la tuya. O sea, ya teníamos los tres niños. Entonces, me dice, bueno, ya este muchacho le rentó, es dueña, le rentó una casa. Llegamos con el tráiler, las cajas, y después yo llegué y todo. Y ya, ya él le había dado un alta a medio Monterrey porque, pues, yo un mes no estuve con él. Entonces, ya empezamos. Y al momento que, pues, como que no sabes para dónde vas, qué onda, ni me ve, ni me voltea a ver el señor, ni sabe qué onda conmigo. Entonces, como que te vas yendo como que de pique, de estar ahí en la ciudad bonita para nosotros. Estar como brillando, como te dices, y luego irte apocando porque están los otros brillantes más grandes. Y dices, bueno, ¿cómo le voy haciendo? Empiezas a trabajar, pero también psicológicamente. Entonces, yo creo que si acá no te mata y aquí, pues, puedes seguir. Pero si te dejas que te mate una u otra, pues, el corazón o la mente, pues, valiste. Sí. No perder esa seguridad en ti. Entonces, empezamos ese proceso que llegamos y que vamos adaptando y que las familias y que todos quieren ver a los niños y que todos quieren ver a ese jugador que se formó y que ahora es de tigres. Y que aunque nada más lo conocían en su casa, nada más lo conocían. Y ahí en el barrio de Casablanca, yo soy de San Cristóbal, de San Nicolás y Luis es de Casablanca. Sí. De puro barrio. Entonces, decimos, pues, nada más nos conocen aquí, no nos conocen ahí. De ver que no sabían ni el nombre de Luis. Ajá. Entonces, llega este juego contra el América y Tigres. Ajá. El campeonato. Sí. No me recuerdo. En 2016. Luis no le tocó jugar. Sí. Y le tocó estar La Volpe ahí. Entonces, como que para Luis ha sido el señor La Volpe una persona que le ha dejado experiencias también buenas. Buenas y malas porque sabes cómo afrentar las situaciones. Entonces, y él como que queriendo estar ahí, pues, no, ni te hablaron. Te tuviste que ir como a allá a donde los ponen, ¿verdad? Ajá. En las butacas. Entonces, sí fue, yo estaba ahí y dije, ¡ay, qué padre! O sea, nunca había estado en un estadio así tan lleno y que el campeonato y esto. Y Luis me había llevado nada más dos veces al estadio porque, es más, ni él había jugado, pero él no quería ir porque, pues, no se sentía parte. O sea, él es como que le batalló un poquito en eso. La primera vez que fuimos nos sentamos en el mero anillo de hasta arriba. En general. ¡Ay! Y le dije, no, mejor lo vas a traer. O sea, no por hacer el feo al general. No, pero los niños, el calor. Yo decía, amor, pero es que si yo no te estoy viendo a ti, pues, ¿para qué me vienes a traer a ver otros señores? Entonces, después, la segunda vez que me volví a llevar al estadio, él se fue a sentar atrás de zona Gold Sur. Ajá. Y también todo el sol y todo. Yo le decía a Luis, ¿qué onda, amor? Pero, pues, vamos a sentarnos. No, yo quiero sentarme aquí. No sé por qué, todavía no lo entiendo, pero, pero bueno, él quería estar ahí. Y este... Y ya después, te digo, es un trabajo. Trabajo que los dos, él tiene que esforzarse allá, pero yo en la casa. Ajá. ¿Verdad? Entonces, cuando llegamos aquí, fue algo difícil, no fue fácil, fue algo que se tuvo que mejorar en muchos aspectos. Él tuvo que frenar un poquito a amistades, a familia, frenar eso de las fiestas, frenar... Había carnes asadas cada rato en mi casa. O sea, y yo no soy, no es que sea amargada, pero no me gustan esas cosas casi. Sí, seguro, carnes asadas en todos lados. Seguramente hasta ahora alguien está haciendo carnes asada ya. Aparte porque es fin de semana. Sí. Y esta parte, o sea, me resulta también interesante saber, porque lo he preguntado normalmente a otros invitados, de qué onda con tu experiencia en el uni. Sé que tiene este factor en el que a lo mejor no estabas muy a gusto, pues porque no jugaba todavía, también porque, no sé, la localidad, etcétera. Pero si no es ese partido, ¿cuál fue un partido en el que tú viste lo especial del universitario y qué es lo que te gusta del universitario? Ay, yo creo que el momento que me hizo... No quiero decirlo porque siento que... Que me hizo esa piel que se tenga ruña y los ojos se te ponen así rojos, es cuando un diciembre que jugamos justamente ahí la primera con rayados, que estaba haciendo un frío impresionante. Y yo decía, ay, qué frío. Pero esa vez, wow, vi en su esplendor. O sea, vi lo que es tigres. Y el que te digo, una lo empieza a vivir y bueno, hoy me toca ponerme la de tigres. Mañana yo no sé si me toca ponerme la de manches United. Sí, esperemos. O algo así. No, pero te toca ponerte esa y dices, bueno, ya, hay que disfrutarlo. Lo decía la esposa de Torrenilo, Mara, hay que disfrutarlo. Y yo, bueno, sí, hay que disfrutarlo. Y cuando yo veo en este juego, o sea, yo ya empezaba después a ir cuando Luis salía en banca. Yo, mi esposo, lo que... Yo sé que a él no le gusta que yo le falle en un juego. Y todavía enferma de cáncer, yo tenía que ir al juego. Nunca me lo ha pedido, pero sé que... O sea, nunca me lo ha expresado o me lo ha exigido, pero yo sé que él lo quiere y lo necesita. Entonces, siempre es más. Si ustedes se fijan y, por ejemplo, mañana, que es el juego, y él alza la mano es porque me estaba buscada y me está saludando. Sí. Y todos los niños... Entonces... Yo fui alguna vez uno de esos niños. Me está saludando a mí. Y luego ver a todo el tumulto de niños chiquites, pues todos están iguales a Luis, ¿no? Sí. Entonces, cuando yo llego esa noche, yo llegué, me acuerdo, hacía bastante frío, y luego llovía y todo. Y luego llegué con mi hermana y mi cuñado. Yo llevé a uno de los niños, creo que a Mateo. Y hacía bastante frío. Pero el ver cómo... Yo sentía como esa conexión con Luis. Sentía... Podía sentir lo que él estaba viviendo en ese momento. El que él se estaba, pero llenando de orgullo. Sí. Y es que él dice... Lo escuché en una entrevista que le dice a un pastor del centro... ¿Cómo se llama? Centro La Fe. Ajá. Casi del Rey La Fe. Sí. Que le dice... Es que cualquier persona que viva este contexto del clásico regio y de estar en una final, es... O sea, hay que ganarla. O sea, no sé cómo. Y él dice... Si yo me lo propongo, pienso cómo lo íbamos a hacer. Pues no sé. O sea, no iba a poder. Y en realidad... O sea, también agradece de que gracias a Dios, este, pues, se dio. Y esa presión existe también porque... A veces podemos como aficionados decir... Al jugador le vale madre. O él... O él... O él... Nada más su jale. Pero se juegan bastantes cosas que también... O sea, el hecho de que tus... Aficionados número uno los tienes en la tribuna. Tus hijos. Sí. ¿Cómo no vas a ganar por tus hijos? O sea, ¿cómo no vas... ¿Cómo vas a querer perder? ¿O cómo no dejar todo lo que tienes en la cancha si tienes a los hijos y a la esposa ahí? O sea, está padre que nos compartas que tú sabías lo que él también sentía en ese momento. Sí, porque... Como te he platicado en ese momento... Sus sueños se convierten en tus sueños. Ya no son tus sueños y los míos. Ya no era... Ay, yo soñaba con terminar mi escuela y yo me vine a vivir contigo. No, no, no. O sea, ya dije... Ok. Vamos a caminar para la misma meta. Y ese es el trabajo que se ve de familia. Ese es el trabajo que dices, bueno... El que... El apoyo de sus papás también. O sea, sus papás fueron los que los llevaban. O sea, sus papás fueron sus inicios también. Y yo creo que... Me imagino yo... O sea, si yo viera así a mi hijo fuera como un pavo real. O sea, un pecho palomón. Esponjado, sí. Sí, de que mi hijo, mi hijo. Entonces, ese día que yo te lo prometo que traía una chaqueta de esas que usan ellos de las largotas negras. Sí, también chidas. Sí. Entonces, yo estaba y me quedé pero babiando, escurriendo la saliva de lo que es tigres. De lo... El monstruo que nos estaba atrapando. Porque te atrapa y te quieres quedar con él. Sí. Y me imagino que también los niños ya, o sea, ya se quedaron marcados para siempre como tigres. Pase lo que pase si llega a irse a otro equipo, así. Sí. O sea, es algo... O sea, como que estos momentos y lo que dicen... Lo que comentaste que te decían de que lo disfrutarán. Yo leía hace unos días un post de una cuenta que se llama La Vida Minimal y que hablaba sobre que valoremos las cosas y que también tengamos presentes que nada es para siempre. También las cosas buenas no son para siempre. Entonces hay que disfrutarlas, ¿no? O sea, en lugar de pensar como que en las cosas negativas o en... O todo este tema pues es vivir el momento, valorarlo, atesorarlo porque también se va a acabar. O sea, de que algo bonito también se va a terminar. Y no creas que... Yo me pongo a pensar en eso y siento una nostalgia en mí como que... Es algo que nunca quieres que se acabe. sabes que es un proceso sabes que pues así es pero es como algo que te a lo mejor va a costar en su momento entonces no sé si es prepararte psicológicamente o haciéndote a la realidad de que algún día tal vez ya no voy a ver ahí a Luis tal vez voy a estar ahí a mi hijo o tal vez no entonces es prepararte para algo que va a suceder pero pues yo le digo a Luis amor tú prepárate porque yo te quiero hasta los 45 años no, no es cierto pero si es si es algo que si te da como nostalgia como ese ay no por eso hay que disfrutar el momento el momento oye sobre el 2017 y la final esta ahora la de vuelta y que te preguntaba en la llamada que tuvimos de que oye como es el ritual de la familia por llamarlo de alguna manera de prepararse para un partido y por ejemplo lo voy a aterrizar en el de 2017 como fue ese día como se prepararon normalmente se reúnen la familia hacen alguna oración o tienen algo ya sea días previos o alguna videollamada o algo antes del juego este y como se preparan los niños o sea normalmente que hacen si ya tienen su playera favorita si hacen algo muy específico palabras de aliento para chaca o algo que nos puedas compartir bueno esa vez del 2017 y también las anteriores este campeonatos lo que hacemos es pues nos pide el club que hagamos siempre algo como esposas y nos organizamos que hace el vestidor que hace una foto a mí se me ocurrió ponerles una playera y poner la banda del chaca si si le recuerdo y hay una foto que estamos todas las esposas con los hijos y atrás hay un hueco así esta creo que la esposa de aquí y atrás hay un hueco y yo le dije a chaca mira amor aquí cabría otro y Dios me lo mandó entonces ya para cuando haya otro campeonato ya voy a acomodar ahí el otro hacemos eso en la casa tratamos por ejemplo yo como esposa tener complacido a Luis en todos los aspectos no darle guerra porque yo soy una mujer que rápido se me nota cuando estoy enojada que rápido muy expresiva trato de mantenerme bien enfocada para que sea hablemos por ejemplo es un proceso no de un día trabajar porque sabes que de una semana vas a brincar la otra y vas a la final entonces trabajar 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 y es el 2017 fue entre nervio entre concentración entre hacer más fuerte la cabeza y el corazón y y entonces los niños por ejemplo te digo en este caso empiezan papi que ya va a ser y que si anotas un gol me lo dedicas y que y como que a motivarlos entonces por ejemplo él va en ese momento él iba a la basílica de Guadalupe y él iba y lo acompañábamos o sea yo nunca había estado nunca he estado peleada con otra religión para nada es algo que se respete y es el mismo Dios para todos entonces íbamos y que esto y que su rosario y su playera de la virgen entonces orábamos yo oraba en la casa con él pues que sí que no pero pero esa fe ahí estaba o sea ahí está esa fe los niños es algo por ejemplo en las escuelas aquí es ay pónganse la playera porque va a ser el clásico ay que porque el campeonato de tigres entonces ellos es es que es mi papá o sea entonces como que esas cositas se van haciendo un tumulto de emociones y al mismo tiempo pero no perder la cabeza porque si la pierdes pues te vas a embolar y sabes que o es ganar o perder y si te toca una de las dos pues hay que saber cómo afrontarlo si se gana es con respeto si se pierde con dolor y respeto porque te duela sí pero pero sí hay que tener la cabeza fría porque sabes que puede pasar una de las dos cosas y pasa y pasa nos toca la alegría ¿cómo es ese día? ¿ustedes tienen acceso ahí al momento que se termina entran a la cancha entran a la familia te quiero platicar pero no te voy a decir marcas de personas porque o si quieres decir esa vez no porque sé que no es como que prudente para la otra persona esa vez yo estaba ahí con justamente les puse de un jugador del otro equipo ella me dijo yo tenía mi boleto que le dan a Luis para ir ahí que te sientan en la tribuna en la esquina allá donde se ve el puntito ahí te sientan entonces me dijo ay es que yo te conseguí un boleto de más vente y dejó otra amiguita de Tigre le dijo ay amiga es que me consideran un mejor lugar como verdad bye y me fui a unos cuantos asientos de la cancha entonces yo estaba bien emocionada y estaba con en ese entonces mi amiga con sus niñas y que el chofer y que todos estábamos yo realmente me considero una aficionada de Tigres pero me gusta mantenerme al respeto por por Luis no llevo a la casa de la otra persona la playera que no debo llevar entonces yo llevaba una playera creo que blanca ¿sí? no que sí que era blanca y en eso yo estaba sentada penaltas penaltas no y yo ay yo estaba con una de las niñas y dije ay Dios respiré porque yo no quería ver a mí me pone muy tensa que el penalti que es y después que que ya estábamos a unos minutos de que tocara y yo estaba el corazón pero guardando el corazón de esta mi amiga no podía alegrarme por algo que sabía que ella lo iba a sufrir como hace rato que tú me decías cuando hay familiares del mismo pero en este caso era mi amiga entonces o sea uno guarda mesura cuando sabes que la otra persona no la está pasando bien eso es ser inteligente porque hay otras personas que les van ya habrá momento para celebrar lo que quieras entonces me dice nos vamos y yo en que no me voy a bajar a la cancha dijo sí vámonos ay sí y yo le dije no yo me salgo acá o sea por la puerta normal ella me quería bajar por donde bajan las esposas de ahí de rayados no 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 este sí mira por acá me voy y ya según yo me fui y en eso le dije al señor ay sí me olvidó algo me volví a meter y que empiezo a correr para donde iban a estar mis lugares y que yo llego y ya no veo a las esposas dije ingas ya se fueron yo no tenía mi brazalete yo ching ya no voy a poder entrar a la cancha entonces como que este viene el festejo mucha gente empezó a irse y yo estaba gritándole porque no podía entrar y que voy que le pegó un vidrio y me veo un guardaespaldas de ahí de tigres y me hizo como si no me veía y dije viejo de la no sé qué y yo dije no y que vuelva soy la esposa de la y después como que Luis me vio era así como una mica y me vio no me deja entrar y como que Luis se enoja y le dice oye déjala entrar y ya no sé de dónde salió una chava que iba ahí iba mi cuñado también y mi cuñado sí estaba sentado donde estaban las familias por eso después me lo topo y fue como qué onda dónde hay que ir entonces se mete una chava conmigo que no sé de dónde salió y le digo pero abracé a Luis y esa nosotros nuestro aniversario es un 3 de diciembre y en ese diciembre le dije te dije que estos 10 años Dios nos iba a dar un enorme regalo cumplíamos 10 años y dijo sí es cierto o sea lo abracé y él empezó a llorar yo también y no por ganarle al rival no por lo que les costó llegar hasta ese momento porque era el primer campeonato que Luis podía jugar porque a esto voy de las metas que tú empiezas en el camino bueno cuál es tu primer meta ser campeón algún día podrás ser campeón de los 17 18 equipos que hay en la liga tal vez sí tal vez no entonces vas vas y hay muchos tú sabes que hay muchos jugadores que desgraciadamente nunca saben qué es esa satisfacción o sea no la pueden conocer y es triste entonces ese motivo de que somos somos campeones y te digo no por el rival sino en ese momento era porque sabíamos que una meta ya la habíamos cumplido de un proceso de un proceso que estabas yendo a loros de colima a ver si te aceptaban entonces mira el monstruo te abrazó entonces el llegar ese de que respire porque estás con todo tu multo de que la presión y al mismo tiempo tengo que ser razonable si gano pierdo lo habla pero y luego ese respiro que necesitas de que aquí ya ya ahora vamos a la segunda meta cuál es si me explico y después cuando te haces cuenta de que bueno no le gastan hasta tampoco a cualquier equipo ni en qué ni en qué momento o sea ellos eran los número uno en todo tenían al goleador estrella también o sea ya en eso es como que te quedas wow wow que el otro o sea por por mucho menos también nos hubieran ganado estuvimos a un pelito no sé qué Dios nos salvó verdad fue esas de que Dios ahora porque sí gracias yo le contaba estuvo aquí un amigo Mauricio Macías y yo le contaba oye alguna vez porque yo recuerdo yo también crecí yendo a la iglesia cristiana con mi mamá que ella todavía va y yo recordaba mucho esa onda de de que no glorifiques o no alaves ni a figuras ni tengas ídolos y en algún momento yo dije qué pedo queremos tanto a los tigres que algo allá arriba alguien está diciendo a ver alivianense bájenle a su idolatría o algo así o sea y eso lo sentí la vez de la jugada que Jiménez hace un rebanón y mete un autogol contra rayados de que yo Dios por qué neta sí pregunté por qué y luego cuando pasa esto en 2017 es como de que gracias no lo puedo creer y aparte estuve en el estadio ay verdad que se sentía una emoción sentí lo mismo que tú en el penal y en todo todo así el corazón sí te bombea y es ese te digo vuelvo a decírtelo es ese enamoramiento que tú dices es el chico perfecto o es la mujer perfecta que estaba esperando porque me está haciendo sentir esas sensaciones que con ni uno lo viví sí como puede y eso que Chaca es mi primer novio pero pues me imagino que debe ser así no o sea es mi único novio pero ¿cómo puedes describir brevemente qué se siente ese abrazo el del campeonato te pregunto también porque me gusta mucho como que estar atento a lo que siente nuestro cuerpo y el fútbol las emociones del fútbol también nos permiten como tener esos momentos pues que se como dicen que se te enchina la piel que se te acelera el corazón que mucha gente lo he mencionado aquí se da el permiso de llorar de felicidad o de llorar de tristeza en el fútbol y en su vida diaria no lo hace porque se hacen los fuertes y en el estadio me gusta mucho ver a la gente que se permite sentir entonces ¿tú qué sientes en ese abrazo? cuando yo veo a Luis yo voy corriendo y me le trepo y le dije te dije te dije te digo había sido nuestro décimo aniversario y y que no y que entonces al ver que yo estoy llorando pero de esos moquientos y y ver su cara de que amor no me lo imaginaba o sea yo le dije y ese sentimiento entre felicidad emoción pero al mismo tiempo como cuando no sé yo me imaginé como ganando una guerra como el triunfo como ese sentimiento que nunca puedes volver a revivir porque por más que vuelvas a ganar un campeonato no va a ser lo mismo que viví en ese momento y lo abracé y yo yo me acuerdo que Luis como que estaba entre yo y él temblando pero como cuando estás temblando así de felicidad y llorando yo jamás he vuelto a ver a Luis y yo así en una conexión o sea en una conexión de por algo que sabíamos que estaban así nos enchufamos y vibramos juntos en ese momento que chido que chido poder escucharlo y te lo preguntaba porque o sea ha habido otras cosas súper padres como llegar a la final del mundial pero pues es diferente porque están lejos o sea de que se vieron por videollamadas seguramente entonces ya llegaremos a que nos compartas un poquito esa parte como lo viviste después de ahí pues les toca vivir el el campeonato del 2019 el de León pero antes me gustaría saber no sé exactamente en qué fecha o en qué momento fue cuando Chaka decide como normalmente se dice abrir su corazón o entregarlo o recibir a a Dios este cómo fue si nos puedes compartir porque también o sea como decías hace rato él ya tenía como que un poco la onda de la fe de estar ahí o de pedir este previo a un partido o algo importante pero también pues que cómo se ha marcado o que ha sido de beneficio también a partir de qué momento fue cuando él decide y cómo fue o sea por qué mira nosotros te digo habíamos llegado a Monterrey en el 2016 entonces justamente estábamos pasando por unas situaciones difíciles en el matrimonio más esto añádele que que cambia muchas cosas en tu vida profesional por ejemplo él ponle que había a lo mejor una estabilidad un poco mejor económicamente porque ya no tenía las mismas necesidades que te dañaste en el otro equipo pero y que todo el mundo quiere ser tu amigo todo el mundo quiere ser esa persona que te da consejos todo el mundo quiere estar contigo y y aún así todavía ni Luis jugaba pero creo que ahí vienen los momentos perfectos entonces Luis y yo empezamos a mantener una distancia nos separamos un tiempo tomamos la decisión por unas situaciones pues en nuestro matrimonio te soy sincera por terceras personas entonces conocemos unas personas de la iglesia mi hermana me lleva y que no hombre dan cursos de matrimonio ya habíamos ido a terapias el señor la golpea había llevado una vez un terapeuta para Luis o sea no ya habíamos hecho pero todo espiritualismo y que acomodate los chakras no sé todo eso entonces dijimos bueno o sea Luis y yo hablamos bueno le dije sabes que mi hermana me está diciendo esto la aventamos o sea digo que sea el último pujón y si no pues que nos ayude a terminar esto pues de la mejor manera porque pues tenemos hijos dijimos va él aceptó regresa a la casa nos le llevamos de poco a poquito poco a poquito eran un curso de matrimonios cuando gusten yo sé cómo lo pueden hacer pues no estoy casado gracias bueno pero un amigo nada te creas entonces no lo voy a editar este empezamos a ir y Luis me dijo tú lo primero Luis todavía no jugaba o sea estaba esa ni en banca tú si dices algo de mí yo no vuelvo a ir ahí está bien yo iba pero si aquí parezco parlanchina ahí iba pero calladita y íbamos y fuimos trabajando continuamente y él decía bueno si yo voy al curso me vas a dejar salir eso como un pase de salida para ir con sus amigos a mi esposo le gustaba mucho tomar en ese momento entonces tan seriosito sí nada saludos entonces después él empieza a hacer sus pases de salida pero después es un curso que te va enseñando a poner cada quien en su lugar ajá y que si estás casado no es porque ay nada más estoy casado porque si no 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 es que es llevar algo con responsabilidad entonces fuimos bla 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 y terminamos el curso y es como él se va como enfocando acercando un poquito como esa confianza que él ya tenía poquita por los sucesos que habíamos vivido pero después dice bueno ahí voy confiando un poquito más se va acercando más se va acercando te digo él tenía va empezando mejorando en su trabajo todo va de la mano va caminando mejor vamos haciendo por un lado esas amistades que te comento esas personas que te dicen no sí quiero que estés bien y que en el fondo sabemos que se alegran porque estamos mal entonces vamos como que haciendo una media limpia mejorando él y yo yo no puedo hacerlo cambiar si yo no cambio yo tengo que empezar por mí entonces yo también le empecé como te digo a bajarle rayitas y él empieza a acercarse a Dios y empieza el cambio yo creo que más radical que fue empezar a dejar de tomar y fue el punto más criticado por él o sea porque dejas porque si te gustaba porque esto que tiene de malo que a poco no te hace rendir este no sé qué entonces él va quitándose y él él te lo dice yo no no es que sí porque muchos en el ámbito cristiano que también se echan que una copita que porque el brindes dice él yo no le muevo porque no quiero moverle porque sabe que causó un conflicto en mí y es algo que causa causa algo no bueno en mí entonces fue como un paso muy grande dejarlo de la noche yo no jamás se lo pedí nada de eso él me dice no es que sabes que no es algo que esté bien y él empezó a crear esa relación y viene este angelito que se llama torrenilo dice oye vamos a la célula oye vamos a la célula y como que Luis ya lo tenía mareado entonces dice vamos a la célula para que lleves a otro amiguito que también Luis tenía medio ahí volteadito del otro equipo entonces ándale vamos vamos y nosotros íbamos porque va a ir el otro amiguito con su esposa y como para que pues no se sintieran sol los otros ya ni fueron y Luis nosotros nos quedamos entonces fue ahí donde Luis como que dice va quiero ese cambio en nuestras vidas porque como él es la cabeza del hogar es el que tiene que imponer más ¿verdad? que chido de hecho eh he visto como que mucho lo que empezó a compartir y te preguntaba también de cuándo empezó porque al menos en redes sociales es relativamente poco tiempo en el que él ha empezado a compartir como que el testimonio y compartir versículos todas las mañanas y también al momento de tener un logro deportivo a mí me impresionó bastante que cuando ellos pasan a la final en el mundial la toma se enfoca en él y hubo gente que lo interpretó como que estaba llorando pero en realidad estaba estaba orando igual como lo comenté en otro episodio aquí que a mí estuvo Yair Ramos y él hace un video en el BBVA donde va corriendo y graba a los jugadores orando sale Juninho sale Torrenilo salen con los brazos arriba el Carioca y les digo se me hace muy padre que cuando tienes un momento súper importante que lo primero que hagas sea agradecer exacto eso se me hace bien chido y lo vi en él y fue como que wey que chido o sea se me hizo con con ganas el que justo en ese momento y como lo menciona en un live en un país en donde no reconocen a Dios en un país en el que estando allá Dios no sé qué manera seguramente te lo compartió Dios le dice van a llegar a la final y él lo comparte en un live enseña su reloj y su computadora pone el video mira en este video dije que íbamos a avanzar a este juego me dijo él amor si ganamos la semi si fue la semi vas a subir el video yo sí y le dice community manager y yo ya lo subiste me habla y yo sí amor ya lo subí pero o sea es cuando sabes que Dios sabe los anhelos de tu corazón y él los conoce perfectamente a lo mejor no darnos esa victoria a la final pues es por un propósito algo pasó y lo tenemos que aceptar pero el estar ahí no pues ya es una ventaja porque jamás lo imaginábamos yo jamás me hubiera pasado por aquí la cabeza que que mi esposo iba a estar ahí o sea tengo un el otro niño que Mateo que le encanta el fútbol mamá pero el otro equipo es el mejor del mundo y yo también nosotros sí ellos también estuvieron igual que nosotros en ese partido pegados al sillón o parados y era bien temprano bien temprano iba para casa de Eve de que hay voy para ver el juego y hacía bastante frío no te acuerdas no recuerdo cómo estaba la temperatura pero estábamos dentro y así no me podía ni mover ni parpadear ni nada estuvo muy padre la experiencia y cómo lo viven ustedes así como te preguntaba el 2017 pues en este caso estuvieron lejos de él pero qué pasó no yo no creo que me hubiera querido llevar con lo que cobra el avión me hubiera dicho quédate ahí te voy a traer un recuerdito fíjate que casi nunca voy a esos juegos ajá o sea juegos cuando son fueras así importantes no ni porque había no pandemia no es como que este fuéramos entonces este pero sí o sea nosotros lo vivimos los niños te digo este niño estaba yo no creo que ganen yo cállate Mateo pero para él era muy importante que creyéramos lo que Dios nos había dicho él me dice es que bueno para empezar la semifinal que no es que nosotros vamos a llegar a la final yo decía sí sí pero bueno capaz sí no pero me dice es que Dios me lo confirma y es cuando dices Dios nos habla pero a veces podemos confundir entonces yo sí con el dolor de mi alma entré como en duda de que ay amor será verdad o sea mentira o será ese amor y ese anhelo que tenemos que nos hace ver cosas entonces me dice sí sí vamos a llegar a la final y cuando subo este video digo sí es cierto perdóname Dios mío por dudar de mi esposo pero pero es como la locura como que dices ay no sé y los niños de que amor mi hijito vamos a ir a la final chaga entonces recuerdo ese día estábamos en la estancia ahí de la casa yo tenía la bebé chiquita y era hasta las chicas que trabajan conmigo estábamos viendo todo el juego y está pero ya después ese día cumpleaños mi mamá era un 11 de febrero entonces yo dije ay no o sea cuando ya estaba viendo los últimos minutos decía bueno pero al final gracias porque si nos permitiste estar en un lugar donde no imaginábamos sí Dios nos lleva a lo imaginable a lo que ni por aquí te va a pasar o sea yo jamás pensé tener un cáncer por ejemplo o sea si hablamos de las cosas malas también entonces de estar en un lugar así de vivir y que tú todavía me hayas confirmado le hayas confirmado en este caso a él que íbamos a llegar a una final es es una satisfacción hermosa qué padre y ustedes se pueden dar cuenta por las redes sociales actualmente pues ahí los jugadores o sus familias pueden ver la reacción de la gente cómo se sienten tanto cuando se enojan como cuando están contentos y la neta sé que no existen dudas que saben que la gente de Tigres la afición está muy orgullosa de que hayan participado y hayan llegado a la final todos independientemente ya el resultado que no se obtuvo el campeonato todos estábamos al borde de la lagrimita de sentirnos orgullosos y sobre todo los aficionados que tenemos mucho tiempo cuando Tigres no ganaban nada no le metía gol al arcoiris venían jugadores que que pedo con ese vato de donde salió de donde salió ese chaca discusiones entre la misma gente de repente peleas ahí de que la gente le cantaba a los libres les hacían el feo luego no apoyo de la directiva había bastantes cosas malas y de repente qué pedo estamos aquí en qué momento lamentablemente por la tele porque yo me hacía yo soñaba estar en un mundial y en la tele pero era así como estoy orgulloso de ustedes muchachos la lagrimilla le estamos haciendo bien si eso te digo no pues yo jamás es más cuando dijo Luis no vamos por la conca chams porque ya habíamos vivido una conca champion en rayados pero pues Luis tampoco jugó pero le digo amor pero qué importa ahí dice que fuiste campeón entonces ahora que Luis es con ambos equipos ha llegado y ha sido todavía por el momento el único jugador te hace sentir ese orgullo hermoso pero yo jamás lo hubiera imaginado si no hubiera llegado a Tigres claro y ese es también como el vínculo muy fuerte de que te hace también querer a Tigres no todo lo que ha pasado que han vivido juntos que nadie les ha regalado nada se lo han ganado y hay que saber pues también como decíamos ahorita disfrutar las cosas y pues qué padre que han disfrutado todo esto y espero que sean más por ahí veían redes sociales que gente que trabaja en el club se acaba de tomar una foto con dueñas y otros nada más las personas solas y están todas las copas del 2011 para acá y alguien puso y lo que falta esperemos que que así sea se me pasó a contarte ese ratito de lo que ustedes preparaban como familia en los vestidores y todo eso alguna vez trabajé en una agencia que le hacía los diseños a Tigres y me tocaba preparar esas imágenes mandaban la foto se le ponía un texto incluso una vez este en el escudo por dentro tenía una frase entonces es como que la manera en la que el jugador pueda recordar a su familia en un momento tan importante de sentir que los que los tienen aquí y algo que veo mucho en Chaca es que también en sus espinilleras y en diversas cosas siempre tiene algo de ustedes eso ha sido de él ha sido en regalos que ustedes le hacen o no o como sale no 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 ese ese ha sido cosa por empezar yo no sé ni dónde se van a hacer esas espinillas pero él ha sido cosas de él ha sido antes ya sabes que cuando cuando no crees tanto en Dios bueno si crees en Dios pero haces otras cosas como la cábala y esas cosas por ejemplo si hacíamos algo en familia como que quería seguirlo haciendo hasta que pues no se rompiera la cábala pero él él siempre ha sido así como por eso te digo lo de los juegos yo no me permito y no es que él me lo pero yo sé que él me necesita ahí sea cual sea esté en la banca no esté en la banca o sea lo que jugando yo tengo que estar ahí son los 90 minutos que yo sé que él más aprecia toda la semana sí qué chido y te lo quería compartir porque pues es como te decía en la llamada de que siempre como trato de meter un poquillo de la cuchara como en ciertas cosas para que la gente no lo vea como no es una entrevista tal cual esto o sea es una plática entre amigos por ahí también algo que que quiero aterrizar pero nada más como un pequeño bloque no no me gusta dedicarle tanto tiempo me empezaron a como que a llegar malos comentarios en las redes sociales de que muy mal entrevistador y yo de que soy diseñador güey yo no soy yo ni siquiera soy entrevistador pero malamente me ha pasado que a veces me enfoco así muchos comentarios buenos y uno malo y el malo ah por qué y la madre y en este medio pues también suele mucho eso tú normalmente cómo manejas cuando alguien por ejemplo empieza a tirar hate o de que sí cómo manejas esa parte porque se da mucho ahorita con las redes la verdad es algo que me batallo en mí lo hice se enoja a veces batallo porque no me puedo contraer porque tú tienes algo que amas tu novia tu mamá perro lo que tengas mis tigres sí ajá bueno entonces imaginemos que llega alguien y agrede a tus tigres te dan el corazón ¿no? sientes que te pego aquí entonces por ejemplo me voy un poquito para atrás cuando jugaron contra Veracruz que a Veracruz estaba mal económicamente que eso de que vamos a silbatear y que un minuto parados y que la bola no se dé no sé si recuerdas ese juego sí nosotros teníamos entendido lo que ellos pasaban porque lo vivimos o sea eso de que no te paguen que tú tienes que pagar la renta escuela nadie te espera entonces es muy triste es muy triste porque al final estás tú cumpliendo con un trabajo entonces todos necesitamos generar ese trabajo pero bueno en ese momento nosotros nos dijimos o sea me dice Luis no Mara yo los voy a apoyar y que chala entonces un compañero de él se le antoja mover la pelota y no te da un gol no sé si lo recuerdas culpa de los comentaristas también porque no sé en qué momento pudieron haber confundido a mi esposo con el otro porque el otro sí tiene pelo dicen que fue él y mucha gente me empezó a escribir entre unos le vamos a partir las rodillas y lo vemos aquí gente de allá Luis todavía no tenía Instagram en ese momento y yo empecé como que te da mucho miedo porque yo estoy aquí en mi casa y empieza la gente no hay que porque él lo hizo si él lo vivió entonces yo me puse a discutir con un reportero no me acuerdo el nombre pero si era un reportero de los que estaban ahí narrando le dije no es justo que no hagas bien tu trabajo no es justo que por culpa tuya la gente venga y me agrada porque la gente estaba desbordada en ese momento o sea yo me acuerdo que si fue un impacto y fue también algo como que cuando te como se llama cuando la gente te traiciona o así una traición yo me imagino que sintieron entonces desilusión entonces yo le dije pero porque lo haces no es que es que sí pero y es cuando la gente empieza a cruzar esa línea que yo soy su esposa yo no soy la que estoy jugando ajá y ahí por ejemplo hay esposas que se creen las futbolistas no las esposas entonces ese intercambio papeles pero yo digo yo no soy la que estoy ahí yo qué y si a lo mejor lo hubiera hecho el chaca que hubiera hecho eso pues no sé a lo mejor tú no sabes si alguien le dijo tienes que hacerlo porque a esto voy ellos acatan órdenes las decisiones que ellos toman también son en bases a órdenes que ellos acatan y si no acatan las órdenes pues te vas y viene otro que sí me va a hacer caso entonces hace poquito hice una cajita de preguntas de yo cuando mi esposo se quita la barba a mí me enamora como si fuera Ricky Martin no sé pero con el botox o sin el botox no no ya ves que andaba ahorita un video de Ricky Martin no porque a mí siempre me gusta Ricky Martin pero solo digo pero me embola me hace tirar baba ahorita trae piocha fíjate que se la acaba de quitar el juego pasando la otra entonces en esa foto yo le dije a Maite porque a mí no me gustó la barba entonces yo dije toma una foto con tu papá entonces después le empiezo como a hacer cosquillas y Maite me tomó la foto y yo la subí y le puse adivinen qué le estoy diciendo chaca que eso no lo puedo decir aquí ah yo sí vi las respuestas de que la gente uno de ellos me pone uno me puso una grosería que te dé por no se dan y digo de qué se trata otra me pone que se ponga ese fue que se ponga las pilas algo así sí se las pone y te puedo decir que se las o sea le puse no no todo es fútbol porque yo no lo que no le gusta chaca casi es hablar de fútbol pues no voy a estar todo el día fútbol toda la mañana toda la tarde fútbol y luego llega una cosa es diferente que él me platique lo que él siente lo que él piensa lo que estoy batallando con esto y con lo otro pero otra cosa que yo esté pues no soy la técnica o no sé no soy su compañera de trabajo entonces le dije no todo es fútbol y si se las pone más que otros pero como que no eres tan feliz algo se le dice sí porque la gente para empezar empieza a pasar esa línea esa línea que yo no les estoy permitiendo si tú me sigues a lo mejor me sigues porque mi esposo juega está bien pero y tratas de conocer a lo mejor a mi esposo como esposo y ya no fútbol pero yo no te estoy agrediendo entonces por eso haces y está mal a lo mejor de mi parte como tú me haces yo te hago y a lo mejor mi forma de responder no fue la mejor pero te digo no me llegaron nada más ese comentario entonces dije por por qué o sea y y luego después a los dos días me habla mi hermana tengo una hermana que es arquitecta y me dice oye y me está construyendo la casa oye es que ya viene la obra pero oye tú sabías que saliste en zancadilla y yo yo no pero por qué o sea y como que hice o sea porque yo no hice nada entonces me dice sí y me mando el screenshot y pone justo eso y pone el se pone las pilas más que otros o más que otros y te lo voy a sostener si se las pone porque a lo mejor ahorita no está haciendo el efecto que se chaca yo lo puedo entender pero te puedo decir que se las pone porque aún así él sabe que no está haciendo el efecto que es pero porque él está catando órdenes porque él tiene no sé por algo y también lo tienen digo yo no creo que el técnico sea una persona que no sabe lo que hace yo creo que sí pero no por eso él va a empezar por ejemplo es de los que menos pelean el vestidor de los que se mete con la gente de los que menos ladra en injusticias porque hemos vivido injusticias y de los ha sido puro trabajo exacto entonces como por qué se las pone porque también él mantiene su trabajo como debe ser y él acata y si le dicen tienes que jugar hincado va a jugar hincado te lo apuesto pero entonces es cuando llega ese enojo y es vuelvo a decirte es como cuando te agreden con lo que más amas oye espérate pues yo qué te estoy haciendo y el señor se le da la noticia de subir eso y digo para empezar ese es un chisme de lavadero sí es que también o sea el juego de las redes sociales hay cosas muy padres de las redes sociales y hay otras como en medio estos medios que ya todos conocemos en donde pues lo que quieren es generar el chicharrón en la polémica pero dime tú o sea soy la esposa de un jugador no soy ni el jugador ajá a mí me pasó fíjate estamos pintando un túnel este en el estadio para Cemex y subo fotos de que ah ya estoy en mi casa siempre digo que es mi casa el estadio entonces estoy ahí y de que claro y pongo fotos de que se ve el bote de pintura un pesito de la pared y una persona arreglen los baños y güey yo qué o sea yo estoy contratado para hacer un mural algo artístico yo no estoy remodelando el estadio arreglen los baños huele miada o sea que ay güey ya x o sea siempre le digo ebe yo no me voy a gastar energías ni me voy a gastar megas en contestarle a un vato que tiene un huevito en el twitter en su imagen bueno a eso voy o sea y si te me vas a poner a decirme que se ponga la piel de chacra que otro me pusieron pues dile que si no se va a bajar del avión de Qatar o no sé qué o sea o sea qué padre avión ah por cierto y luego me dice otro pues él con lo que gana debería comer y soñar y pensar y dormir pensando en el fútbol no y es que también yo creo que la gente también olvida que los jugadores o las figuras públicas o los artistas o sea al final son seres humanos independientemente de su actividad lo que ganen o lo que sea todos podemos llegar a padecer de lo mismo o sea tener problemas tener discusión con alguien altibajos tener ansiedad por algo tener depresión no sé x o y cosa pero todas podemos tener porque al final somos seres humanos y ya me quiero salir un poquito ya de ese tema de lo del hate pero sí quería compartirlo porque pues a mí también está pasando en una medida bien pequeña pero está pasando un poco y de las cosas buenas que también no te pregunté una de las cosas buenas de las redes sociales y esto pues la verdad para mí pues mucho de mi trabajo es así en las redes muestro mi trabajo para que luego salga un proyecto o algo y a ti te conocí este en redes sociales por eso fuiste graficante y no sé exactamente cómo fue esa ya es una duda así personal si fuiste graficante porque conocí ese lugar fue precisamente por aguerridos o cómo fue no yo tengo un amigo de carrera ahí que estudió con mi anarquí que se llama César Flores y él me dijo no él subió una foto como de una sudadera gris y le dije qué padre tu sudadera y lo decía aguerridos y luego me dijo ah la compré aquí en una tienda que se llama graficante y no sé qué ah súper bien dijo ve y están bien padres y no sé qué yo llegué esa vez a la tienda pregunté por una sudadera y una playera hay unas cosas y yo le dije oye sabes que es que mi esposo no me podrías ayudar a ver si no sí que la bla bla entonces después Luis abre un restaurante y me dice oye y si le decimos a este chavo y no recuerdo si ahí mismo fuimos y pedimos como que tu contacto y fue la forma que te contactamos sí entonces ya me acuerdo que un 14 de febrero yo estaba de mesera ahí en el restaurante era chiquita el restaurante pero ese día tenía mucha gente entonces yo y luego tú me dices como que eres la esposa de Chaca y yo sí yo con el corazón me van a decir de él y dijo dijiste soy el líder del graficante y yo ay sí qué padre y así yo me recuerdo sí así fue de hecho o sea porque me acuerdo es que en ese entorno en graficante que es como una onda artística de diseño de ilustración y esto es un taller y galería y a ellos no les gusta el fútbol entonces me dice en ese entonces trabajaba una chava que se llama Elsa me dice oye le pregunto por ti una chava porque es este esposa de un jugador no sé quién sea yo no le sé el fútbol y no sé y luego de quién y luego de uno que le dicen Chaca o algo así ah ok sí le diste un número sí te van a te van a buscar o qué para un diseño no sé qué y yo ah con ganas o sea lo que iba con toda esta historia es que pues a través de las redes de lo que se publica o o de lo que se hace pues también puede generar conexiones entre la gente y luego ya empecé a hablar con con Luis a través del no de ahí donde soltó a través del whatsapp y luego de que oye vamos a hacer algo para el restaurante y luego el 14 de febrero que de hecho hoy cumple otro mes con mi novia y me acordé cuando venía para acá saludos a ver y fue de me acordé o sea de que llegábamos y estaba bien bonito y yo órale sí yo me acuerdo que estabas en una mesita de una esquina como al inicio sí de que velita y todo yo que era de esas personas de que ay o sea antes de andar con Eva era como que muy anti amor y muy como que ay esas cosas como románticas no ay no este yo no qué pedo con regalar flores es un cliché no hombre ahorita ya ni te cuento y a todo lo que dije que no ya tienes comercial las florirías todo lo que dije que envía flores comercial y a todo lo que decía que no ya este ya pues no a la otra no digo nada así estuvo muy padreza en el restaurante bueno este ya nada más era un paréntesis de cómo cómo nos conocimos sí de ahí yo me acuerdo que después te empecé a seguir en redes sociales y sabía que Chaca hablaba contigo y así fue entonces esta vez que me invitaste fue por una cajita no recuerdo exactamente como qué te ha hecho sentir tigres pusiste algo así y yo te puse esas esos sentimientos que con nadie has podido experimentar algo así no me recuerdo muy bien pero bueno para mí sí es sí es así súper padre así es que qué bueno que a raíz de todo eso hoy estamos sentados aquí grabando este episodio ya por último te quiero hacer unas preguntas que normalmente hago todos los invitados normalmente las varío un poco depende el invitado la primera que te voy a hacer es cuál es tu playera favorita de tigres puedes elegir una entre todos estos años que ha estado Chaca para ti cuál es la favorita la del 2017 hermosa playera y aparte por lo que significa ya saben no les tenemos que explicar tanto a ustedes saben qué significa aparte visualmente está muy padre esa playera sí exactamente pero para mí es un valor porque con esa fue la primera vez que él fue campeón o sea aunque ya había hecho el torneo de la América pero para mí esa es donde él la sudó la dejó ahí en la cancha muy bien la siguiente es para ti que es el perfil tigre escuchamos esta frase ahora recientemente en una campaña pero es algo que el aficionado siempre ha tenido como muy presente tú cómo defines o para ti qué es el perfil tigre para mí el perfil tigre hablando en base a mi experiencia y a las situaciones que he vivido con otros equipos es es un aficionado pero no maniático porque hay unos bien maniáticos pero es un aficionado que se muere entiende su equipo se muere en la raya con su equipo y ama a su equipo en mí puedo o sea yo lo veo a lo mejor como espectadora de los aficionados pero en mí causa una emoción vibrante especial pero aún así que te pones la playera y te la tienes que poner bien puesta porque es una playera que no cualquiera se la puede poner perfecto la siguiente con qué tres adjetivos hablando de la afición con qué tres adjetivos o tres palabras defines a la afición de tigres sin contar incomparables ay no pero es que esa palabra le queda perfectamente está bien por eso sí se llama el podcast yo creo que majestuosos majestuosos que más brillantes y amorosos aunque se escucha muy pero es un equipo que te ama es una afición perdón que te ama que te abraza que te arropa a eso me refiero a amorosos no sé si me estoy equivocando el adjetivo está bien me gusta la siguiente en esta normalmente la gente siempre dice ay déjame pensarlo más si te hablara tigres y dijera Mara vamos a poner un letrero en el estadio y ese letrero ahí se va a quedar para siempre lo van a ver todos los que vayan al uni los jugadores los visitantes la gente qué frase pondrías en ese letrero ay yo creo que podría varias a ver aquí estamos los que somos porque no cualquiera puede ser y me gustaría también el que lo vive la vibra muy bien perfecto la siguiente no me vayan a comprar la frase porque cobra normalmente 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 estas frases las he usado para hacer gráficos las he usado en recopilatorios de los episodios cuando se cumple un aniversario vamos a cumplir en noviembre dos años con el podcast hago un recopilatorio y digo este junto todos los audios esto nos dijeron en las letreros esto nos dijeron en el campeonato esto nos dijeron entonces por ahí la utilizaré la siguiente es que si has visto la tienda oficial del club ya sea en línea o la has visitado ¿qué artículo no has visto y que te gustaría que se vendiera ahí? ¿qué artículo? bueno la verdad si voy bastante porque cada rato ¿qué artículo? me gustaría bueno bueno yo he ido a buscar las medias de juego porque mis hijos las quieran ¿verdad? pero bueno y no hay ¿verdad? o sea medias o sea si alguien quisiera usar las medias de los jugadores para niños ya ves que para niños lo malo es que no hay shorts de niños por ejemplo a Maite le tengo que poner una de mujer no de hombre xs lo que me gustaría ver en sí en sí yo creo te voy a ser sincera como que las licras de los muchachos o algo así porque hay muchas personas aficionados que les gusta jugar el fútbol y ponerse su playera entonces como que yo me imagino que ellos ponen una playera de su equipo favorito en este caso Tigre como que te hace sentirte un poquito parecido a ese ídolo que tienes entonces imagínate ponerte las licras el short y no jugar como no sé entonces entre más más accesorios como indumentaria y eso tengas parecidos a ellos yo creo que más te sientes como ellos qué chido la siguiente normalmente les pregunto sobre el 2011 que en este caso pues no aplica porque no no andaban por acá pero si nos puedes compartir voy a aprovechar porque no hablamos del campeonato del 2019 contra León este ahí cómo cómo vives ese momento en el que Tigres es campeón dónde estabas estabas ahí en la ciudad te quedaste acá o si nos puedes describir cómo cómo es vivir un campeonato desde la perspectiva que tú tienes de ser esposa ese día estaba te digo como tú dices son momentos que no se olviden estaba perfectamente en mi cuarto con mis hijos solamente los papás de Ulises yo creo que estaban en su casa y los míos los míos casi no ven en el fútbol entonces yo me acuerdo que me inqué en la cama y yo le dije ay Dios mío por favor ya no puedo ya no puedo más y en eso empecé que de que campeones sí que no sé yo estaba hablando con la esposa de Torrenilo y de que también después amiga ya escuchaste sí entonces me jaló agarró mis niños yo estaba embarazada y vámonos yo soy de que a mí no me entiende que si la niñera que sí es hombre vámonos agarré los niños me fui al hotel y ya después yo vi a Chacay en el estadio pero como lo vivía diferente la anterior vez fue algo padre fue algo porque aquella vez como quiera mi esposo no es como que muy se preste para quedarse con la gente ahí en el escenario pero ese momento yo lo pude ver de cómo la gente empezaba a llegar cómo la gente estaba llorando cómo los sentimientos todos los tenemos a flor de piel entonces el cuando llegan ellos porque llegaron bien tarde yo decía a qué hora la gente se va a ir a dormir para trabajar yo me voy a ir a mi casa como quiera dormir porque ya terminé son vacaciones pero ellos ese amor ese amor no se compara con nada por eso digo que son amorosos porque no cualquiera te ama así sí incluso o sea el hecho de hacer una invasión o sea se puede transmitir como amor cuando yo estuve en San Luis con Luis con Luis estuvimos ahí y nos tocó una primera invasión de tigres justamente nosotros esa vez no fuimos al estadio porque Luis dijo mejor vendimos los boletos chaca dijo no pues sí amor entonces pero fue algo impresionante o sea te suelaba que San Luis es pequeño y toda la gente era amarilla sí entonces es algo hermoso qué chido ya por último bueno quiero aprovechar dos cosas la primera es si todo esto que platicamos y que has vivido con el fútbol y que has vivido de la mano con chaca y tu familia en torno a lo que se vive en el fútbol lo puedes resumir como en uno o algunos aprendizajes qué es lo que te ha dejado estar viviendo esto como unos aprendizajes aprender a enfocarte en la meta y en confiar en Dios a tener esa fe que te va a hacer moverte y te va a hacer despertar y tratar de ser siempre siempre dice chaca ser el mejor en lo que estés haciendo siempre dice eso y no esperar lo que todavía no tienes porque uno por ejemplo está esperando ay me va a llegar este dinerito qué tal si no te llegas mejor siempre hay que estar bien enfocados a lo que es tener conectado cabeza y sentimientos porque no podemos nada más pensar y esto y guiarnos por los pensamientos tampoco podemos nada más guiarnos por los sentimientos es una conexión y si es con tu pareja es estar porque a lo mejor uno tiene más debilidad en la cabeza y otro en el corazón pero entonces equilibrar esa situación muy bien perfecto y ahora sí por último ya como cierre del episodio un mensaje que desees dejarle a Chaka porque mi intención es que pasen los años y los años y estos audios sigan existiendo en Spotify y sigan existiendo en YouTube y en algún momento podremos revisarlos volverlos a escuchar y volver a poder tener presente estas historias que le dices como un mensaje para que se quede así por mucho tiempo a Chaka ya como cierre del episodio ay no es que me voy a aventar media hora no yo sé que sí sí lo va a ver porque te aprecia mucho yo también entonces gracias gracias Luis Rodríguez por permitir vivir contigo experiencias que jamás imaginé vivir gracias Chaka por por llevarme a ese enamoramiento del fútbol que yo que yo ni me imaginaba jamás quedarme con un futbolista a mí me gustaban los vaqueros gracias a ese padre por demostrarle a sus hijos que nunca se debe dejar rendir y gracias a ese esposo por haber luchado por su matrimonio y por haber confiado en Dios y tener esa fe hermosa que él tiene hoy en día y y gracias porque es un hombre para mí admirable yo no puedo amar a alguien que no se admira y yo lo admiro en todos sus papeles que él representa él sabe que que yo estoy para él para las que diga si él me dice hay que irnos a Loro de Colima nos vamos a Loro de Colima pero sabe que no pude haber elegido otro mejor acompañante de vida que él eso es buenísimo muchas gracias por tu tiempo y gracias a todos por llegar aquí hasta el final les recuerdo por favor ahí que nos escriban en redes que les pareció el episodio que se suscriban todo eso que hacen los youtubers que si la campanita que si yo quiero agregar algo adelante que nunca lo he dicho y a lo mejor puede entender esas personas hate que te escriben cosas porque pues también les duele pero quiero decirle gracias gracias a las personas porque si no te toman te hacen más fuerte pero también ese esas cosas que te hacen sentir que no cualquiera ese ese ánimo esas porras esos cantos que todo el estadio cantando una sola voz te hace que la piel y el corazón te gotee puro chorro de llorar pero pero gracias porque a las familias yo creo que voy a hablar por varias nos hacen sentirnos amadas también no nada más al jugador porque agradecemos porque aman a nuestros esposos a nuestros compañeros de vida y eso yo creo que no se paga con nada perfecto muchas gracias de nada ya terminamos gracias a todos y los esperamos en el próximo episodio bueno hasta luego amor te he dicho que te admiro mucho te he dicho que ejemplos de fe tengo muchos pero el mayor lo tengo en mi propia casa te amo mucho gracias por ser la mujer que eres por edificar nuestro hogar y gracias por acompañarme siempre en nuestros días buenos días malos te mando un fuerte abrazo un beso de parte mía y de todos los niños